Si tienes ajo en casa, tienes que ver este video. Te vas a sorprender. Desde que lo aprendí, le he sacado mucho provecho al ajo y es bueno que muchos también sepan esto. Casi todo el mundo, en algún momento de la vida, ya ha utilizado ajo para tratar un problema de salud. Es muy común oír que este alimento está relacionado con tratamientos de problemas respiratorios, por ejemplo. Por supuesto, los beneficios del ajo para la salud no se resumen solo a esto. Va desde el combate de infecciones hasta el fortalecimiento del sistema inmunológico. Es un alimento que se destaca por la protección del organismo. Dime en los comentarios si te gusta el ajo y cómo lo has usado. Te invito a quedarte hasta el final del video, porque además de compartir contigo 15 beneficios del ajo que pocos conocen, también te diré la mejor forma de consumirlo. Así que empecemos de inmediato. Número 1. Reduce el apetito. El olor fuerte liberado por el ajo hace que el organismo libere la leptina. Ella es una sustancia responsable de reducir el hambre y traer al individuo una sensación de saciedad. Número 2. Protege el sistema digestivo. Uno de los beneficios del ajo más subestimado tiene que ver con la mejora de la digestión. El ajo estimula la producción de ácido gástrico. Antes de seguir, te recomiendo compartir este video. Le puedes servir a tus familiares y amigos. Número 3. Previene los hongos. El ajo contiene alicina, una sustancia que elimina los hongos populares como el E. coli. Número 4. Ayuda a combatir algunos tipos de cáncer. El ajo combate los radicales libres. También previene el daño celular y la consiguiente aparición de las células cancerosas. Número 5. Protege al corazón. El ajo mejora la circulación, evitando que las arterias se obstruyan. Además, reduce los niveles de LDL en el organismo, el famoso colesterol malo, que se puede depositar en las paredes de las arterias. Número 6. Fortalece los huesos. La buena concentración de zinc, de manganeso y de vitaminas B6 y C hacen del ajo un aliado de los huesos. Número 7. Fortalece las protecciones del organismo. Los responsables de hacer del ajo un fortalecedor del sistema inmunológico son los compuestos sulfurosos y la vitamina B6. Número 8. Previene y trata los resfriados y las gripes. La alicina surge como un protagonista nuevamente, ya que aumenta las protecciones del organismo. Número 9. Desintoxica. Uno de los beneficios del ajo para la salud es desintoxicar el organismo. Sus compuestos sulfurosos evitan que los tejidos del cuerpo sean dañados por los metales pesados presentes en el cuerpo. Número 10. Es antioxidante. El ajo es un alimento con propiedades antioxidantes que previene el daño celular que puede conducir al envejecimiento prematuro, hipertensión arterial, la demencia, los altos niveles de colesterol malo e incluso el Alzheimer. Número 11. Regula la presión arterial. La alicina también es un agente regulador de la presión arterial. Bloquea la actividad de una proteína llamada angiotensina, que normalmente contrae los vasos sanguíneos, lo que provoca un aumento de presión. Número 12. Mejora la función sexual. El ajo es considerado hace cientos de años como un afrodisiaco, ya que actúa como vasodilatador. Hay mayor flujo sanguíneo hacia los órganos genitales. Número 13. Ayuda en la salud de los ojos. Número 14. Rejuvenece la piel. Número 15. Es antiinflamatorio. Ahora pasemos a saber, ¿cómo consumir el ajo? Hay varias formas de consumir este alimento. Recuerde que para obtener el total provecho de los beneficios del ajo, se indica su consumo crudo. Un consejo es amasar o triturar los dientes de ajo cuando se utilice como condimento. Dime en los comentarios, ¿cuál de los beneficios del ajo vas a aprovechar? Recuerda compartir esta información y suscribirte a este canal. Te pido que me dejes el emoji de un solo en los comentarios, para saber que llegaste a esta parte del video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego amigos, que Dios les bendiga.